El día de ayer José Antonio Meade dijo una de sus más desafortunadas declaraciones en precampaña Y es que allá en Veracruz dijo que le duele la traición de Javier Duarte por ser tan corrupto Obviamente estas declaraciones hicieron explotar las redes sociales Porque al final empezaron a subir fotos y videos de José Antonio Meade Donde él finalmente se retrataba muy feliz con el hoy desprestigiado Javier Duarte Este es El Chapucero, ¡arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión El día de ayer José Antonio Meade en un meeting allá en Veracruz Dio estas muy desafortunadas declaraciones que bueno, vaya que hicieron estallar las redes sociales Porque al final habló sobre uno de los apestados del PRI, o sea Javier Duarte ¡Vamos a escucharlo! Nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio Nos duele porque no nos define y no nos describe El problema es que al margen obviamente del cinismo y la desvergüenza que tuvo el propio José Antonio Meade Al decir estas declaraciones es que al final todo esto lo podemos comparar con lo que recientemente hizo José Antonio Meade O sea, hace un año un poco más En torno a Javier Duarte Y es que finalmente Javier Duarte y José Antonio Meade pues eran colegas, amigos, cuates Porque pues de una u otra manera ambos estaban en el establo del peñismo Y bueno, fue hasta que Javier Duarte perdió la elección de Veracruz que de una u otra manera cayó en desgracia Sin embargo, ahorita en este tiempo de redes sociales Pues empezaron a surgir todas las fotos y videos de Javier Duarte y José Antonio Meade Y bueno, por ejemplo, una de las más recurrentes fue este video En donde José Antonio Meade todavía como canciller Acompañó a Javier Duarte a inaugurar un hospital allá en Veracruz Y bueno, debemos recordar que entre lo más escandaloso que se le imputó a Javier Duarte Es como finalmente cambiaba agua por medicamentos contra el cáncer Y así se los daba a los niños ¡Vamos a verlo! Este, y pues sí, que no nos deje solo Nos invitamos mucho a usted Y ahora sí que esta es su casa Y el secretario también Sí, nos recuerdo que está muy correcto Es como si nos llevó a la nieta frente Muchísimas gracias Muchísimas gracias a este mano Y personalmente, pues, ahora sí que estoy muy agradecida Con todo el apoyo que nos ha brindado También en esta visita a Veracruz José Antonio Meade estuvo acompañando a Javier Duarte Durante todo un recorrido que lo llevó finalmente a los vecinos turísticos en el puerto de Veracruz Y bueno, ahí nos vemos aún a José Antonio Meade demasiado dolido O no sé, ustedes cómo la ven ¡Vamos a verlo! El baño de la ciudad de Amorallá Está el baño de damas y el baño de caballeros y luego fue cárcel tuvimos presos así muy importantes mira, es como piedra boca no son es que es coraje ok corta, no tienes que ir hasta allá acá vamos a ir por acá tenemos un clima parecioso allá para acá cada arco es diferente vaya, incluso ya cuando estaba arriba la espada de Mocles contra Javier Duarte al final José Antonio Humid todavía lo cuidaba mucho e incluso cuando le preguntaron a José Antonio Humid sobre lo que impinaba después de que renunciara Javier Duarte a la gobernadora de Veracruz pues esto fue lo que dijo vamos a verlo nosotros estaremos atentos como siempre hemos estado en el caso de Veracruz y de otras entidades federativas de trabajar de la mano de sus diferentes pues de sus diferentes autoridades pues en el ánimo de identificar espacios de riesgo y de combatir espacios y de no dar lugar a espacios de impunidad y bueno, lo cierto es que las fotos de José Antonio Humid con Javier Duarte bueno, pues han sido muchas las que se han compartido últimamente en las redes sociales y lo cierto es que bueno, no sé ustedes pero yo no veo aún José Antonio Humid demasiado dolido con Javier Duarte y obviamente esta misma escena se va a repetir cuando José Antonio Humid vaya a Quintana Roo y también cuando va a Chihuahua donde finalmente José Antonio Humid de una u otra manera fue cómplice y partícipe de todas las gigantescas corruptelas de estos exgobernadores puristas en desgracia lo cierto es que y aquí lo he dicho en unas transmisiones en vivo es que finalmente José Antonio Humid de una u otra manera sabía todas las transotas por ejemplo que estaba haciendo Javier Duarte como secretario de Hacienda también tenía claro todas las empresas fantasmas que estaba creando Javier Duarte para desviar recursos millonarios del erario veracruzano y lo cierto es que a pesar de esto José Antonio Humid se hizo pato tal vez obviamente le informó a Enrique Peña Nieto sobre todo ello pero tal vez Peña Nieto le dijo sabes que no hagas nada de una u otra manera Javier Duarte pues era repito parte de la llamada mafia del poder el pecado de Javier Duarte no fue robar todo este dinero del mundo sino el pecado fue haber perdido la elección de Veracruz contra uno de sus principales enemigos que era Miguel Ángel Yunes y fue en ese momento que Enrique Peña Nieto finalmente cortó por lo sano pero si Javier Duarte os hubiera robado la elección de Veracruz les apuesto que realmente hoy sería uno de los exgobernadores que incluso hubiera premiado de Enrique Ochoa y José Antonio Humid con un cargo en la campaña presidencial o en el nacen del PRI y de una u otra manera José Antonio Humid lo tiene claro y se hace pato tal vez y dice este tipo de declaraciones pero lo cierto es que al decirlo solo hace más claro lo evidente o sea que los PRIistas premian a los que se roban la elección y han castigado a los que finalmente fracasaron en ello y podrá decir José Antonio Humid todas las cosas del mundo y podrá pedir perdón y sentirse avergonzado y traicionado por Javier Duarte César Duarte Beto Borja Andrés Granier y por todos los demás gobernadores PRIistas y exgobernadores muy corruptos pero lo cierto es que la mayoría de los mexicanos cuando escuchamos estas declaraciones la verdad es que nos quedamos anonadados del gigantesco cinismo que últimamente están mostrando todos los PRIistas en estos temas como Cereza de Pastel cuando le preguntaron a José Antonio Humid sobre el tema de la Casa Blanca pues hizo lo que hace muy bien cantinfleó para no decir que verdaderamente va a investigar a su ex jefe o sea Enrique Peña Nieto y que finalmente le está pagando toda la campaña presidencial vamos a verlo La corrupción en exgobernadores en la Casa Blanca de Peña Nieto no le va a pesar a José Antonio Humid Mira, a mí me acreditan 20 años de trayectoria 20 años de hacer las cosas bien 20 años además en todos los espacios en donde he participado pues de no solamente una conducta intachable sino además una cooperación en todos los procesos de investigación ¿Pero no le preocupa? Yo creo que habrá propuestas claras habrá además convicción de continuar la lucha con la corrupción y hacerlo de manera efectiva Bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean Si quieres comprar camisetas oficiales de El Chapucero así como otros productos de temática política entra a la tienda oficial de El Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!